Y a mí me busca hasta en la silla Tengo gráfico y tiene el bolsillo porquería Por eso me siento zafado cuando está el policía Alcachofa, fregona, mango, chorizo, farlopa, jambo A no ser que no sé si estamos rapeando O era un concurso de ver quién dice más palabras random Novia y la boca te parto No lo vuelvas a hacer, te reviento en el acto Te reviento en el acto subnormal Has hablado tú primero de la mía Y como vuelvas a hablar Te separo el cráneo de la puta espina dorsal Y lo utilizarán en Qatar para el próximo mundial Pues la base rompe así que let's go Vamos a darle del sitio que pertenezco La mierda esta se me está empañando Y no te estoy viendo la cara Y sinceramente lo agradezco ¿Qué te pasa? A la oridice A la oridice con el rap que viene y te mato Por eso traigo el estilo bueno que ya te saco Me flipan las orejas que me lleva este toyaco Por fin he encontrado ya la avioneta de fin flaco Lo entiendes perfecto, yo ya suelto la clavada Me tocaba contra el zinc y me ponen a este pana Eso es como que tu novia te ofrezca una mamada Y te acabe haciendo una paja con la mano mala Pero esta va vencida Ven que el fren tiene sida Y copo mi sida Yo soy un loco, y copa Vos tenés un forró que no le vale espernicida Ahora mismo eso que has dicho no es inteligente Siendo sincero no ha sido coherente ¿Cómo voy a tener sida? Pedazo de deficiente No es que no folle con condón No follo directamente Está muy lejos Por en la serie de Alerta Cabra Eso no es estilo bueno Eso no es nada Eso solo es chillar de una manera sobrehumana Como tengas un hijo y le cantes así las nanas No se te dormirá hasta las nueve de la mañana ¡Oh! Siete nanitos Normal corteo el estilo bueno que siempre te explota ¿Habéis visto pedazo de la nuez que lleva notas? Que alguien le diga a Tiger Woods que he encontrado su pelota ¡Oh! Hola, pero si mi neno primo pues sigo unido Porque tú en tu puta vida creo que te has comido un higo Y deberías comer un poco porque estás muy desnutrido Yo creo que tus femos pueden ser unos palillos chinos Eres un matao, eres un perdedor ¿Me dejas el micro un momento, por favor? Eres un matao, eres un perdedor Si te lo digo más alto quizá lo entiendes mejor ¡Oh! ¡Me deshí con el alma! Ya estamos con la mierda del asonante Asonante mis cojones en tu frente Bote el pelo y ponte un tinte Tienes cara de cabra, tira pa'l monte Perfecto niño, ¿qué te está pasando? Si contra mí tú estás al borde del abismo Un día inventaron el rap contra el nazismo Estaría jodido si fuera el rap contra el autismo Rap contra el autismo, ¿pero qué te está pasando? Que yo no tengo autismo ¿Tú qué me estás contando? ¿Por qué te mueves así? Puto paquete, eres un personaje del tequen cuando no está atacando Entre doce albinos, tú no sé qué me charlas Si yo tengo estilo bueno, soy el mejor de Barna Porque tú chutas al poste, camiseta de la costa Y a tu novia la acosté en mi cama pa' sodomizarla ¡Ey! ¡Oh! Que tu novia sea Harley Quinn Harley Quinn, mira, cállate la boca, puto tolai Porque está bastante claro que te funde en el freestyle ¿Habéis visto lo canijo que es este jodido tolai? Se puede montar una casa del árbol, pero en un polzai ¡No! 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 ¡Tiempo! Que yo no busque el roce Que yo rapeo dos segundos y me da flaco Si tú has subido la cuesta y casi llamamos al 112 Ya ha venido el tío así De remate Para hacerlo como sabe De verdad, tate Se parece que has estado practicando para las anemia battle Pero no si te pego un tochazo ¡Ey! ¡Estoy rapeando! ¡Cómeme la polla! Tu cipote está blando Mi cipote está blando es cojonudo No, si me pegas un narizazo Lo que soy es un pincho moruno ¿Me entiendes, hermanito, cómo vienes? Te meto asco, tú me cobrarías pasta en el paipazo Última, me pinchas ¡Cállate, brugao! ¿Y para qué venir? Es que madre mía, explico lo que hay que ver Oye, oye Relájame, amiga Por mucho que estés loco no ganas la partida ¿Crees que por chillarme como un loco me intimidas? Mi exlovia con la regla era mucho más agresiva ¿Ya no entiendes? Con el rap que ya perfecto Mi estilo que se sale Normal que con mi estilo a mí no me ganan rivales Las orejas pa' aprender a conducir son la clave Con esta cambio de marcha y con esta entiendo el embrague ¿Cómo te puedo mandar? Porque saben que yo gano porque el jurado decide Me hace mucha gracia el pendiente que lleva el Pibes Ha colgado las llaves de casa pa' que no se le olvide Encima va de real, ¿sabes? Con las gafas del prota de mentes criminales Con las gafas del prota de mentes criminales Ahora mismo como lo hago y se noquea No es el de mentes criminales Es el de CSI Y el caso está cerrado Ya me pueden decir el chile Como Anelka Como Anelka da igual con el rap que te acribillas Si es de fútbol ya te tumbo porque la rima es sencilla Yo soy Ter Stegen parando contra el Sevilla Y tú Courtois en el 5 a 1 con guantes de mantequilla La voy a hablar porque yo soy Eden Hazard Eden Hazard da igual con esto ya te muerdo Ahora perderás la derrota viene de recuerdo Si miro la distancia entre tus orejas me pierdo Una es lateral derecho y el otro es extremo izquierdo Doble tempo de tu vida, eso no es doble tempo, eso es putosida Eso es putosida que pasa y te encanto Lo entiendo con el flow que te marco ¿Cómo lo puedo hacer, joder? Vas a ver mi estilo que tiene más hardcore Mi doble tempo pero el tuyo es un espanto Así suena el traductor de Google puesto en Esperanto ¡Ram! 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 Que ya pierdes la fe Y cambia tus estructuras que yo ya me las sé A ver, te veas, te veas, te veas, te ates ¿Tú estás rapeando o estás haciendo un tipo test? ¡Ram! 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 Me ponen gemelo, gemelo para mí ¡Pues mira que tengo hermano! Y sin ir al team ¡SUSCRÍBETE!